A través del proyecto Projoven, la Cámara de Comercio e Industria de Atlántida y del Info, este viernes se graduó la primera promoción de técnicos en reparación y mantenimiento en motocicleta que se impartió durante siete meses en el Centro de Educación Vocacional del Confite de la Ciudad de La Ceiba con fondos de Suiza y la empresa privada. La educación es muy buena, tenemos un muy buen instructor, nos apoyan bastante también con la cuestión de las visitas técnicas, que es algo muy importante, y también con lo que es la inserción laboral para lograr adquirir mayor experiencia. ¿Qué sueños tienes después de verte graduado? Pues mi idea primeramente es poder fundar un taller, empezar desde poco. Empezamos en mayo, hasta ahorita en noviembre que es hoy, y iniciamos como montaje y desmontaje de motocicletas, que vienen exportadas nuevas, por cierto, lo que es reparación, mantenimiento en general, tanto los nuevos sistemas que vienen en la motocicleta, todos los nuevos en tecnología también, muy preparados. Así mismo, en la ceremonia recibieron su diploma más de 170 jóvenes como técnico operario de maquinaria de cocero industrial, venta y mercaderos, entre otras áreas, quienes durante varios meses se formaron en la teoría y práctica, recibiendo los cursos totalmente gratis, bajo la supervisión del Instituto Nacional de Formación Profesional Info. Cursos totalmente gratis en todas las áreas, tanto en mecánica motocicleta, mecánica automotriz, refrigeración, operarios de máquinas de cocero industrial, los técnicos en venta, cada una de esas áreas son totalmente gratis. ¿De qué jóvenes hablamos? Jóvenes, estamos hablando de jóvenes de 18 años en adelante, que lo estamos apoyando con el emprendimiento y la inserción laboral. A la vez se espera que para el próximo año 2020, se implementen nuevos cursos técnicos en el área de turismo, por medio del organismo de Projoven, y el apoyo directo a la Cámara de Comercio e Industria Atlántida, que se ha convertido en un motor del emprendimiento. Se tiene un proyecto de trabajo con la Cámara de Comercio y con el centro, para empezar a trabajar, igual que con el Info, en todo el área de turismo, de mesa, bar, cocina, dadas las condiciones de la zona y el desarrollo de la localidad. Se les ha llevado por un camino un proceso de formación como empresarios, para que emprendan y también se les asigna un capital semilla en especies, herramientas para que ellos pues emprendan. Para Telenoticias, informó, seguí en cámaras, Rona Hernández.